El telescopio espacial James Webb sigue produciendo fotos sorprendentes. Ahora, sus instrumentos han logrado asomarse al caos de la galaxia Rueda de Carro, relevando nuevos detalles sobre la formación de estrellas y los agujeros negros. Esta peculiar galaxia no se muestra sola. La potente mirada infrarroja del Webb ha logrado una instantánea detallada de la Rueda de Carro, pero también de dos galaxias compañeras más pequeñas, con un telón de fondo de muchas otras galaxias. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. La instantánea, que también revela el comportamiento del agujero negro dentro del centro galáctico de la galaxia, proporciona una nueva visión de cómo está cambiando a lo largo de miles de millones de años, señalan en sendas la estadounidense NASA y la Agencia Espacial Europea. Su aspecto, muy parecido al de la Rueda de Carro, es el resultado de un intenso acontecimiento, una colisión a gran velocidad entre una galaxia espiral y otra más pequeña, no visible en esta imagen. Las colisiones de proporciones galácticas provocan siempre una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre las galaxias implicadas. Rueda de Carro no es una sección. La colisión afectó sobre todo su forma y su estructura. Esta galaxia presenta dos anillos, uno interior brillante y uno circundante de color. Estos se expanden hacia el exterior, desde el centro de la colisión, como las ondas de un estanque después de arrojar una piedra en él. Debido a estos rasgos distintivos, los astrónomos la denominan galaxia anular o de anillo, una estructura menos común que las galaxias espirales de la Vía Láctea. El núcleo brillante contiene una enorme cantidad de polvo caliente, y las zonas más brillantes son el hogar de gigantescos cúmulos de estrellas jóvenes. Por otro lado, el anillo exterior, que se ha expandido durante 440 millones de años, está dominado por una formación de estrellas y supernovas. A medida que este anillo se expande, penetra el gas circundante y desencadena la formación de estrellas. No es la primera vez que un telescopio capta una imagen de este cúmulo de estrellas. El Hugo lo hizo, por ejemplo. Pero la dramática galaxia ha estado rodeada de misterio, quizás literalmente dada la cantidad de polvo que oscurece la vista. Apuntan la NASA y la ESA. El web, con su capacidad para detectar la luz infrarroja, descubre ahora nuevos datos sobre su naturaleza. Por ejemplo, la información recogida por el instrumento MIRI, revela regiones dentro de la galaxia ricas en hidrocarburos y otros compuestos químicos, así como polvo de silicato. Estas regiones forman una serie de radios en espiral, que especialmente forman el esqueleto de la galaxia. Estos ya se habían visto en las observaciones del Hubble publicadas en 2018, pero se vuelven mucho más predominantes en esta imagen del web. La foto del web subraya que la rueda de carro está en una etapa muy transitoria. La galaxia, que presumiblemente era una galaxia espiral normal como la Vía Láctea antes de su colisión, seguirá transformándose. Aunque Webb ofrece una instantánea de estado actual de la misma, también proporciona una visión de lo que ocurrió a esta galaxia en el pasado y de cómo evolucionará en el futuro. Por otra parte, mientras comienzan a cocinarse los nuevos resultados científicos derivados de sus observaciones, el supertelescopio James Webb sigue mostrando su potencial con detalladas y espectaculares observaciones de viejas conocidas, como la que acaba de publicar la galaxia, Rueda de carro. Gracias a los instrumentos de alta precisión del recién estrenado telescopio, ahora pueden observar con gran resolución estrellas individuales y regiones de formación estelar dentro de esta galaxia. También ha permitido revelar el comportamiento del agujero negro que hace de eje de rueda de carro, una formación que se encuentra ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia. En la constelación de Sculptor, se trata de una rara galaxia lenticular, que alguna vez estuvo envuelta en polvo y misterio, según explican los científicos a cargo del Webb, que se formó como resultado de una colisión entre una galaxia espiral grande y otra galaxia más pequeña, lo que provocó cambios masivos en toda su estructura. La colisión provocó que la galaxia resultante luzca dos anillos, uno interior brillante y otro colorido circundante. Estos dos anillos se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas de un estanque después de arrojar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos la llaman galaxia anular, una estructura menos común que las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, explica la Agencia Espacial Europea. El telescopio James Webb es una carísima y sofisticada infraestructura científica que se lanzó al espacio el 25 de diciembre y logró colocarse en su órbita, a unos 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, unas semanas después. Sus primeras imágenes, presentadas por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, muestran el potencial de este observatorio desarrollado en colaboración con Europa y Canadá, ver más allá en el universo que ningún otro telescopio, hasta captar la luz de las primeras estrellas nacidas después del Big Bang, hace unos 13.700 millones de años. En otras noticias, la NASA develó la imagen infrarroja más profunda del universo jamás tomada, una fotografía impresionante que muestra las primeras galaxias formadas poco después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Esta primera foto científica y en color del telescopio James Webb marca un día histórico, según saludó el presidente Joe Biden en el acto celebrado en la Casa Blanca, seis meses después de la puesta en órbita de telescopio espacial más potente jamás construido. La fotografía es la imagen infrarroja más profunda y clara del universo jamás tomada, dijo la NASA. La luz se descompone en diferentes longitudes de onda, incluida la infrarroja, que el ojo humano no puede percibir, a diferencia de lo que puede hacer el James Webb. Concebido con este objetivo, la imagen muestra miles de galaxias. Se trata de una fotografía del cúmulo de galaxias SMAP 0723, que actuando como una lupa, también reveló objetos cósmicos distantes detrás de él, un efecto llamado lente gravitacional. Por otro lado, el telescopio Hubble ya captó imágenes de esta extraña galaxia anular, que se cree que era una espiral como la Vía Láctea antes de que una galaxia más pequeña la golpeara. Pero el telescopio Witt, que se lanzó en diciembre de 2021, tiene un mayor alcance para conseguir las fotografías. La capacidad del Witt para detectar la luz infrarroja le permite ver a través de una enorme cantidad de polvo caliente, que entorpecía la vista de la galaxia de rueda de carro, afirmaron la NASA y la ESA. Esto reveló nuevos detalles sobre la formación de estrellas en la galaxia, así como el comportamiento del agujero negro supermasivo en el corazón, dijeron. También pudo detectar regiones ricas en hidrocarburos y otras sustancias químicas como un polvo similar al de la Tierra. Detrás de la rueda de carro brillan otras dos galaxias más pequeñas, y más allá de ellas se puede ver aún más estructuras. Los estudios a partir de la imagen muestran la galaxia de rueda de carro, se encuentra todavía en una fase transitoria, según las agencias espaciales. Witt nos da la instantánea del estado actual de la rueda de carro, y también proporciona una visión de lo que sucedió con esta galaxia en el pasado, y cómo evolucionará en el futuro. Además, la NIRCAM es uno de los instrumentos que equipa el Jace Webb. Esta herramienta le permite al telescopio trabajar en el rango infrarrojo cercano al espectro electromagnético. ¿Qué significa todo este tecnicismo? Básicamente que es capaz de ver más allá de la luz visible. Gracias a esto, ha podido revelar más estrellas de la que inicialmente se conocía. Rueda de carro nos muestra su pasado impreso en una impresionante estructura, pero también nos deja echarle un vistazo a su futuro. La visión que ofrece el día de hoy no es más que una fase transitoria, así que seguirá cambiando durante los próximos miles de millones de años. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like. Y recuerda darle click a la campanita, para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.